Muy bien, vamos con información de último minuto y es que en medio de estos incendios en Grecia y la tensión de vida, un avión cisterna se estrella mientras luchaba contra las llamas. Esto ha sido confirmado ya por los medios locales, esto en la localidad de Caristos, en la isla griega de Eubea, mientras se realizaban estas labores de extinción en el marco de estos incendios que están azotando estos días al país, un aparatoso accidente, ahí lo estamos viendo, Mar. Son las imágenes, lamentablemente este avión, es un aparato denominado Canadair, se estrella en la falda de un monte con dos personas a bordo, el piloto y el copiloto, según informaron los medios locales. De momento, no obstante, se ha informado sobre víctimas mortales a consecuencias de este siniestro. Ahora, estas imágenes también fueron captadas, ¿no? Según se ha dado a conocer por la televisión estatal griega y se muestra claramente cómo el avión desaparecía en un cañón antes de que se viera una bola de fuego momentos después. Después, como estamos señalando, no se ha confirmado la muerte del piloto y el copiloto, pero vemos lo terrible, lo aparatoso de este accidente, de este avión cisterna, mientras estaba combatiendo estos incendios forestales que están azotando, pues, al país de Grecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!